Vamos a darlo todo como se hace en una carrera. Es con esfuerzo, es con rendimiento, es viendo hacia la meta y no perder de vista lo que tenemos enfrente. ¿Qué es cambiar? El Distrito 10. ¿Qué es cambiar? Zapopan. ¿Qué es cambiar? A México y a cambiar a Jalisco. Vamos por un Jalisco mejor y lo vamos a hacer todos juntos. Yo sé que Mariana va a ser diputada federal gracias al apoyo de todos ustedes y a la suma de voluntades que a lo largo de este camino vamos a ir incorporando en este gran proyecto. La única manera de lograrlo es con actitud, con convicción y con compromiso para hacer las cosas. Gracias por ver el video.